Amigos queridos, arrancamos el sector de los datos del tiempo para que usted sea el mejor informado. Vamos a empezar la información, por favor, en la ciudad de Santa Cruz. La temperatura mínima registrada de 26 grados, la máxima por la tarde alcanzará los 34 grados, temperaturas elevadas en cuestión de la tarde. En la noche las temperaturas descienden a los 31 grados, dejando los cielos completamente cubiertos. Vamos a revisar en este preciso instante cómo estaremos, por favor, en la ciudad de La Paz. Me acompañan a revisar juntos cómo despertamos. La temperatura mínima será de 12 grados con el cielo cubierto. Por la tarde, atentos, porque la temperatura máxima alcanzará los 20 grados, temperaturas muy agradables en esta zona del país. Atentos en la noche, porque las temperaturas descienden a los 16 grados con los cielos nublados. Vamos a ver en Cochabamba, la temperatura mínima registrada de 20 grados, cielo cubierto. La máxima por la tarde de 31 grados y por la noche las temperaturas descienden a los 23 grados con el cielo totalmente nublado. Cómo estaremos, por favor, en diferentes ciudades como en diferentes departamentos. Vamos a arrancar esta información en la ciudad de La Paz. Atentos, por favor, la temperatura mínima registrada de 3 grados bajo cero. Temperaturas bastante bajas al iniciar el día. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados con un cielo nublado. Continuando con el recorrido, llegamos a Zapotosí. Muy buenas noches. La temperatura mínima de 0 grados. La máxima que alcanzará los 19 grados. Si preste muchísima atención, tendremos el cielo completamente cubierto. Atentos en las siguientes ciudades como en diferentes departamentos. A continuación, en Chuquisaca, la temperatura mínima de 8 grados. La máxima que podría alcanzar los 23 grados. También tendremos los cielos nublados. Atentos en el departamento del Beni, la temperatura mínima de 22 grados. Arrancamos el día con temperaturas elevadas. La temperatura máxima alcanzará los 37 grados. Por favor, tomes tus debidas precauciones. Las temperaturas estarán bastante elevadas en esta zona del país. Como al igual que Pando. La temperatura mínima de 23 máxima que alcanzará los 37 grados. Temperaturas elevadas en esta zona del país. La temperatura para Tarija será de 7 grados al despertar. La temperatura máxima será de 27 grados acompañado de un cielo parcialmente nublado. Como estaremos en Oruro. Y aquí finalizamos el recorrido del mapa para que usted sea el mejor informado. Y desde luego tenga la mejor información. Veremos en Oruro la mínima de un grado. Máxima que alcanzará los 20 grados. Un cielo parcialmente nublado es lo que nos espera. Estos fueron los datos al tiempo. Si usted muy bien informado en Telea Noticias Central. Amigos queridos, bienvenidos al sector de los datos al tiempo. Vamos a brindarles toda la información. Para que así usted pueda ser el mejor informado. Y desde luego pueda planificar toda su jornada del día de mañana. Arrancamos la información que la ciudad de La Paz. La temperatura mínima de 12 grados. Un cielo cubierto como podemos ver. La temperatura máxima alcanzará los 20 grados. Vamos a continuar con este recorrido. Y la información del mapa en Santa Cruz de la Sierra. Estaremos de la siguiente manera. Un cielo cubierto es lo que nos espera. La temperatura mínima registrada será de 26 grados. Ya arrancamos el día con temperaturas elevadas. Y al finalizar la tarde la máxima alcanzará los 34 grados. Aperturas bastante elevadas en esta zona del país. Tome sus debidas precauciones. En la ciudad de Cochabamba tendremos un cielo cubierto. La temperatura mínima será de 16 grados. Temperaturas muy agradables al despertar. La máxima por la tarde alcanzará los 31 grados. Continuando con este recorrido veremos cómo estaremos en el alto. La temperatura mínima registrada de menos 3 grados bajo cero. Temperaturas bastante bajas en esta zona del país. Iniciando el día con una máxima que alcanzará los 15 grados. Que continúan siendo bajas. Y dejando los cielos parcialmente nublados. Vamos a ver cómo estaremos en Chukisaca. Tendremos un cielo cubierto. La temperatura mínima será de 8 grados. La máxima alcanzará los 23 grados. A pesar de tener temperaturas agradables. Tendremos los cielos nublados. Vamos a revisar cómo estaremos por favor en Tarija. Un cielo parcialmente nublado. Es lo que nos acompañará el día de mañana. Atentos con sus temperaturas. Porque la mínima será de 7 grados. Y la máxima que alcanzará los 27 grados. Continuando, veremos en este momento cómo estaremos en Pando. Por favor, tomen sus precauciones. Temperaturas elevadas a finalizar la tarde. La temperatura mínima, 23. Máxima que alcanzará los 37 grados. Atentos porque tendremos un cielo completamente nublado. Atentos cómo estaremos en el Beni. Porque también tendremos un cielo cubierto. La temperatura mínima de 22. La máxima que alcanzará los 37 grados. Sigamos recorriendo el mapa. Y en esta oportunidad conocemos juntos cómo estaremos en Poto. Si sucede lo propio en esta zona del país. Tendremos los cielos nublados. La temperatura mínima de 0. La máxima que alcanzará los 19 grados. Temperaturas que continúan siendo bajas. A pesar de ello, tendremos un cielo completamente cubierto. Vamos a finalizar la información. Llegando en este preciso instante hasta Oruro. Un cielo parcialmente nublado. Es lo que nos espera. La temperatura mínima de 1 grado. La máxima que podría alcanzar los 20 grados. Estos fueron los datos de tiempo. Sigue usted muy bien informado en esta noche sin tregua. Seguimos.